Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en la revista Buenos Días Nicaragua y tenemos el placer de tener por acá en el set ahora a nuestra estimada Rosadora González Ludo Pegadoa con la cual vamos a platicar sobre un tema muy interesante y son estos desafíos de los maestros en los tiempos de vacaciones ya que están iniciando las vacaciones y que mejor de que todos pongamos mucha atención para que nuestra invitada nos dé estos tits Rosadora, buenos días y bienvenida, ya sabemos por qué sos así, no te preocupes ¿Por qué soy cómo? Alegre, con un carisma excepcional, segura de ti misma y vemos que el teatro influyó bastante Exacto, fíjate que yo estaba súper emocionada viendo a la profesora porque cuando estábamos justamente por ahí afuera estábamos conversando y de repente nos enteramos que ella fue mi maestra de voz y texto Imagínate Voz y dicción cuando yo tenía 16 años en el teatro y justamente el teatro es súper bueno Eso te voy a decir, esto es una actividad para vacaciones Es una actividad para vacaciones que la podemos hacer adolescentes, las podemos hacer adultos, las podemos hacer niños pero también nos ayuda muchísimo a la salud mental Totalmente, a nuestras emociones básicamente porque una de las cosas y uno de los puntos que vamos a abordar hoy es esos desafíos que se tienen como docentes Por favor Y es que todo el año pasan los docentes full de actividades, ¿verdad? Como a lo mejor podemos pasar en otra área Pero la diferencia es que muchas veces los docentes tenemos o tienen que dejar de un lado sus emociones, sus sentimientos porque todos los días están con 30, 40 o 50 niños y niñas y vidas, 40 o 50 vidas Entonces Familias Y familias también, o sea no solamente es el niño en individual sino también su familia Entonces el maestro lógicamente va a empezar a cargarse todo el año porque además de la carga laboral en sí, la planificación de cada día, las notas que debe pasar, los exámenes que debe corregir También tengo que estar frente a un público constante Y lo tengo 4, 5 horas, 6 horas y todavía después de ese público constante que tengo a lo mejor tengo doble turno o triple turno Y esa es la vida real de cada uno de los docentes Así es Es algo que no podemos obviar Entonces lógicamente aquí entra en juego número uno la gestión de emociones Y este es uno de los principales desafíos que los docentes y las docentes se enfrentan en este tiempo de vacaciones ¿Por qué? Porque como tuve tantas asignaciones durante todo el año Entonces sucede que paso bastante estresada, que el estrés es normal El estrés lo necesitamos Es habitual del día a día Es habitual de nuestro día a día El punto es que el maestro muchas veces este estrés no lo va liberando Entonces ¿Qué pasa? Se convierte en un estrés malo porque es un estrés ya continuo en mí Entonces yo no logro gestionar mis emociones a lo mejor como yo espero Porque estoy frente a un público constante Y al niño yo no le puedo llegar a decir Hoy estoy triste, hoy me siento mal, no puedo Y tengo que sacar, como decimos, los problemas se quedan ahí Y saco lo mejor frente a mis niños Entonces esto hace que tu estrés sea totalmente continuo Entonces al ser continuo cuando llegan las vacaciones Lo que sucede es que nuestro sistema nervioso simpático se nos acelera con el estrés Esto hace que nos estemos en modo alerta constante El sistema nervioso simpático lo necesitamos toda y todo Porque es el que nos ayuda en momentos donde estamos en peligro Tenemos que salir huyendo O otras personas también se paralizan Pero está dentro de nosotros El punto es que cuando hay niveles de estrés alto Y niveles de estrés continuos como esto Es un estrés malo Entonces el sistema nervioso simpático se acelera tanto Que vos andas modo alerta todo el tiempo Cuando llegan las vacaciones Aquí es donde vamos El docente llega a casa y dice ¿Por qué no puedo dormir bien? ¿Por qué me sigo levantando a la misma hora? Si a lo mejor ya cambió mi rutina ¿Por qué a lo mejor las cosas de la casa me están estresando tanto? ¿Por qué no puedo compartir con mi familia? Por ejemplo, me está costando vincularme con mi hijo Me está costando vincularme con mi familia Entonces lógicamente es porque tu sistema nervioso simpático quedó alto Y esto te hace estar modo alerta todo el tiempo Entonces aquí lo que tenemos que trabajar es como docente Si sos maestro o maestra Ser honesto con vos mismo y decir Ok, yo también tengo emociones Yo también tengo tristezas Yo pasé un estrés alto este año Evaluarme ¿Cómo pasé? Esto es bueno que lo hagamos Antes de entrar directo a las vacaciones Porque a veces lo que hacemos es lo contrario Me quiero ir de vacaciones Digo, ya terminé mis vacaciones Al siguiente día me voy con mi familia Y lo que va a pasar es que no vas a disfrutar con mi familia Porque tenés que pasar primero este proceso de evaluación ¿A dónde fueron mis puntos de estrés? ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? Es empezar a identificar estos puntos de estrés en mi organismo Porque se siente en el cuerpo Una vez que yo ya hago este proceso Entonces yo empiezo a hacer algunas actividades para bajar Y no encuentran después del tiempo Porque siente que fue muy corto el tiempo de vacaciones Porque hasta ese momento comenzaron ya a estabilizarse A canalizar A mantenerse bien A inmediatamente comenzar a entender De que ya no están en clase De que ahora ya están en su papel Y en su rol como padre Como esposa Como esposo Como nieto Bueno, como hijos Mejor dicho De sus padres Y ya cuando van a revisar estas actividades Ya sienten que es corto el tiempo A todos nuestros amigos docentes Que nos están viendo Porque muchos ya pueden estar de vacaciones Pues saben muy bien De que esto es esencial Para poder llevar a cabo en su vida En su salud mental Y en el canalizar sus emociones Ok Lo primero que dijiste entonces Que ese sería el primer tip Hacer una reflexión de cómo fue el año El segundo tip De cómo fue el año Y de también Dónde fueron mis puntos Y mis picos altos de estrés Y qué hago ahora Antes de irme de vacaciones Antes de vincularme con mi familia Tengo que hacer actividades Para bajarme El sistema nervioso simpático Lograr nivelarme Y bajar estos modos de alerta Lo segundo que tengo que hacer Segundo tip para docente Es cambiar totalmente la rutina Ok Debo de cambiar mi rutina ¿Por qué? Porque si tu cerebro sigue funcionando Con la rutina Que tenías escolarmente Digamos Te levantas a la misma hora Y haces la misma actividad Antes de irte al colegio O cuando ibas a dar clase Entonces hacíamos la misma actividad Por la mañana Levantarnos Tomarnos el mismo café En el mismo lugar Bañarnos rápidamente Alistarnos Irnos al colegio Entonces aquí Lo que tu cerebro hace Es directamente Se va Y seguimos Alterando el sistema nervioso simpático Aunque no esté en el colegio Correcto Entonces es ok Si me voy a levantar a la misma hora Porque a lo mejor El reloj biológico Ya lo tenemos Ya nos vamos a levantar A esa hora Entonces ok ¿Qué nueva actividad Voy a hacer por la mañana? Que mi cerebro Desconecte totalmente De ya no estás en clase Ya estás de vacaciones Entonces ¿Qué nueva actividad Te vas a plantear? Ok A lo mejor El café Ya no me lo tomo De la misma forma O en el mismo lugar Voy a modificar Esto es saludable Que lo hagamos también en casa Modifico los espacios El mismo lugar La misma casa Puede ser Los mismos objetos Pero los muevo de lugar De tal forma Que yo vea Que mi casa También está diferente Ahorita que es la temporada navideña La voy a ambientar Y esto me va a dar también Un modo diferente En mi cerebro Número tres Además de cambiar la rutina También es poder hacer Actividades nuevas Pero que estas actividades No vayan tan planificadas Caso específico Como docente Se planifica absolutamente Todo Todo Tienes que tener Horarios establecidos Clases puntualmente Todo Haces una planificación De tu día Entonces Procura que tus vacaciones Sean un poco diferentes Espontáneas Espontáneas Y mira Este tiempo de vacaciones Como Que es lo nuevo Que me va a traer las vacaciones Que es lo que voy a experimentar Nuevo en mis vacaciones Y luego El punto número cuatro Y no menos importante Es conectar Con tu presente Ser consciente Del presente Que tienes ahora Que es tu familia Que son tus padres Si no tienes hijos Que son tus sobrinos Que son tus abuelitos Que son tus tíos ¿Por qué? Porque si no hacemos Este proceso Aunque estemos de vacaciones Vamos a seguir en el colegio Y vamos a seguir pensando En los niños Y a lo mejor Podemos llegar a tener La tentación De seguir escribiendo En los grupos de WhatsApp A los papás A las mamás De seguirme vinculando Con ellos Porque a lo mejor Fue el vínculo Que tuve todo el año Sí, pero tenemos Que hacer un corte Llegaron las vacaciones Me desvinculo De esos grupos Incluso Dejo el teléfono A un lado Y digo No, esto es En enero Que yo vuelva De vacaciones Hacerme Así como planifico Mi día a día En mis clases También debo planificar Una nueva rutina Para poder bajar Estes niveles De estrés altos Que nos manejamos Todo el año Así es Mi estimada Rosaura ¿Cómo se pueden contactar? Porque todos nuestros Amigos docentes También requieren Un momento y un tiempo De platicar Y que mejor Con experto en la materia ¿Cómo se pueden contactar Con vos? Bien, se pueden contactar A través del número Telefónico 87780272 También estamos Como Psicojuegos Que ahí somos un equipo Psicóloga Jessy Rosludo Pedagogía Y en todas las redes Estoy como Rosludo Pedagogía Con muchísimo gusto Nosotros le atendemos Si de repente Estoy sintiendo Que ahorita Llegaron las vacaciones Y me siento Más estresado Que cuando estoy Dando clases Entonces es importante Que te tomes Ese tiempo para vos Y ese espacio Para poder entenderte Y poder evaluarte Y nada mejor Que con un especialista Porque a veces Si lo hacemos solos Podemos llegar a culparnos Así es Rosabra Muchísimas gracias Gracias a vos Un placer tenerte Le invitamos a nuestros medios Televivientes Que sigan llamando Para que se puedan llevar Las entradas A esta obra de teatro Que va a ser mañana Y usted ser partícipe De esta gran celebración Y llamen hoy Para que mañana Vayan a disfrutarlo Y cerramos Que mejor Con nuestra virgencita Celebrando A la virgen María Y por eso nos decimos ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María Nos vemos mañana Ocho en punto de la mañana Feliz día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!